¡Hola! ¿Qué tal están todos? Hoy lo que traigo son estas flores de cinco pétalos que así a simple vista no dicen nada porque son recortadas en revistas pero la idea es mostrarles cómo cortar en una hoja de papel flores de cinco pétalos que normalmente no se puede hacer a menos que se haga midiendo cada pétalo pero aquí te voy a mostrar de una manera sencilla cómo lo puedes hacer con dobleces ya después tú las utilizas como plantillas para hacer florecitas para decorar lo que quieras así que quédate que te voy a explicar de una manera sencilla como hacerlas primero que todo vas a tomar una hoja de papel o en este caso yo lo que he hecho es tomar hojas de revista para no gastar hojas de papel porque esto van a ser simplemente unas plantillas así que si quieres agarra tus revistas y cortas la hoja así entera lo siguiente que vamos a hacer es doblarla por la mitad y la volvemos a doblar por la mitad y tenemos esto lo abrimos así y tenemos la parte esta y esa parte lo ponemos así y lo que vas a hacer es traer esta punta hacia este doblez de aquí hacia esta mitad te acuerdas que doblamos así hacia acá y lo haces coincidir y aquí doblamos otra vez y tenemos esto ahora vas a traer este triángulo de aquí y lo vas a doblar hacia adentro de esta manera lo tomas así y vas a doblar así haciendo una mitad entre este y este de esta forma lo tienes así con este lado hacia acá y vamos a tomar la tijera y vamos a empezar a hacer lo que sería medio pétalo de flor hacia acá y abrimos y como si fuera magia ya tenemos una flor de cinco pétalos claro los pétalos los hacen más redondeados o menos redondeados ahora lo voy a repetir pero con la mitad de la hoja de revista y nos va a salir una flor de la mitad del tamaño doblamos nuestra hoja la cortamos tomamos la mitad nada más y vamos a hacer lo mismo y ya tenemos una flor de cinco pétalos más pequeña así ahora voy a tomar esta mitad y voy a hacer una flor más pequeña la doblamos por la mitad cortamos y hacemos lo mismo y así tenemos una flor más pequeña ahora vamos a hacer la mitad de esta flor con la mitad la doblamos cortamos y hacemos repetimos los dobleces y aquí tenemos una florecita más pequeña que la anterior ahora podemos hacer otra más pequeña doblamos por la mitad y nos sale esta florecita bueno esta la podemos arreglar aquí y nos sale así ahora podemos hacer una más pequeñita y ya tenemos una muy pequeñita vamos a hacer ya más pequeñita no la voy a hacer Se puede hacer pero no la voy a hacer Y vean Todos los tamaños de flores Que hemos podido hacer Con una hoja de revista Seis tamaños Así que anímense Empiecen a hacer sus florecitas de cinco pétalos Para variar un poquito Y como siempre espero que les haya gustado el vídeo Que déjenme cualquier comentario Cualquier pregunta que me quieran hacer Suscríbanse al canal Únanse al grupo de Facebook Que me encanta cuando publican Los trabajos que han hecho Y nada Que tengas un buen día Y ya será hasta el próximo tutorial Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!